Hay una canción que se le hizo a él, se llama Yo Soy la Única, dice Yo soy la única que entro en tu alma, aunque yo sé que tú has vivido más emociones Pero lo mío es un idioma diferente, yo entré en tu vida para siempre, para siempre Yo soy la única mujer que te conoce, aunque yo sé que no es tan fácil conocerte Pero descalza entré despacio en tus secretos, para alegrar tus ojos tristes para siempre Yo, yo soy tu fuerza, yo, yo tu energía, yo, tu compañía para siempre, para siempre, para siempre